Esta solicitud de postulación a la candidatura y a todas las que se presenten por parte de las demás fuerzas políticas serán revisadas para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para que, en su caso, sean aprobadas por el máximo órgano de dirección de este instituto y con ello se dé inicio a las campañas electorales a través de las cuales se podrán realizar las actividades y actos tendientes a que la ciudadanía conozca las propuestas de cada candidatura y puedan con libertad y en forma razonada emitir su sufragio por quienes consideren ser la mejor opción política. La contienda electoral, de eso se trata, de elegir en forma pacífica y razonada a nuestras autoridades.